Hola a todos, bienvenidos a Campu Rey Juan Carlos. Iniciar un proyecto empresarial es complicado y más en época de crisis. Por esa razón Madrid Emprende ha creado el vivero de empresas de Bicalvaro, gestionado por la Universidad Rey Juan Carlos. Este vivero cambia el agua por hormigón y los pececillos de colores por empresarios. 28 empresas ocupan los despachos del vivero de empresas de Bicalvaro. Era día de resultados electorales en Estados Unidos y las referencias no se hicieron esperar. Hablaba el secretario general de Comisiones Obreras de la llegada de nuevos tiempos en Estados Unidos y de ese lema electoral que hemos escuchado hasta la sociedad, We Can. Pues bien, yo creo que respecto de esto podríamos decir no solamente We Can o We Sal Can, sino We Could. El vivero de empresas empleará a 134 personas y supone poner en manos del empresario todos los conocimientos y apoyo que puedan necesitar, incluidas las infraestructuras. Damos un soporte en los primeros años de nacimiento de una empresa. Les damos un lugar físico para alojarse y les damos un soporte continuado durante este tiempo en los distintos aspectos del desarrollo de la empresa, desde el aspecto legal al aspecto de apoyo de marketing. Por unos 200 euros los empresarios pueden tener a su disposición locales de unos 40 metros con despachos amueblados. Esta iniciativa pretende ayudar en los primeros pasos de una carrera que a muchos no les termina de parecer ventajosa. De hecho, ya sabes que tenemos un déficit en general en las universidades, en las universidades europeas, no solo españolas, en lo que es el número de emprendedores que salen. Hoy en día, pues casi todo el sueño de los universitarios españoles es colocarse en una gran entidad, o incluso en el sector público, ¿no? Pocos sueñan con tener su propia empresa. Pedro González Trevijano, rector de la Universidad Rey Juan Carlos, y Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid, recorrieron el vivero que tendrá una facturación de 6,3 millones de euros en su primer año de vida y ayudar así a algunos empresarios a superar la temida crisis. Si se culpa habilidades es buscar el momento de respuestas. La gente se está haciendo preguntas muy importantes en relación con la crisis y nosotros tenemos obligación de dar una respuesta. Algunos somos de viejas costumbres, pero cuando escribimos una carta nos contestan con un e-mail. Para los que no están tan desubicados como yo, UGT ha creado la primera asesoría laboral a través del Messenger. La crisis comienza a preocupar en las universidades. La tasa de paro entre los más jóvenes de la Comunidad de Madrid se sitúa en un 13,20% y esta es la razón de una iniciativa única en la región. UGT presentó en la RIG Juan Carlos la primera asesoría laboral para jóvenes a través del Messenger, el programa de mensajería instantánea de Microsoft, en colaboración con la Dirección General de Juventud de la Comunidad de Madrid. Porque el Messenger es una herramienta muy utilizada por la gente joven, por la juventud, y es bastante accesible, es decir, si no tienes internet en casa, pues tienes estos centros, los CAPI, donde puedes intentar acceder y es a un horario muy amplio. Por eso desde UGT Madrid lo que hemos hecho es ampliar el horario ya no solamente cuando estamos al otro lado, que es lo que es un Messenger de tú a tú, sino también a través luego de correos electrónicos a las 3 de la mañana. La asesoría permitirá a los jóvenes entre 16 y 35 años exponer sus dudas e inquietudes a 5 técnicos que estarán presencialmente tras los ordenadores de la UGT. Atenderán de 9 a 6 de la tarde, pero cualquier duda que sea enviada fuera de este horario será atendida en un plazo de 24 horas. Las áreas de esta asesoría abarcan desde contratos laborales, seguridad social o la Ley Orgánica de Libertad Sindical, entre otras. Al final estás en una competición con otras personas, entonces cuando optas a un trabajo hoy ya no basta solo con saber inglés o con saber francés o con tener un máster, sino que también es fundamental que estés conectado, que utilices las nuevas tecnologías como herramienta para tu propio marketing. El modus operandi es sencillo. Agregar la asesoría como un contacto más del Messenger bajo la dirección quienhotelalien.com y rellenar un formulario que sirviera en un futuro como herramienta estadística. Bien, la veo bien porque así es más rápido y son soluciones que no tienes que desplazarte a ningún lado para poder alguna cuestión o alguna duda para saber que te la respondan casi en el momento. Porque además al ser por el Messenger que lo usamos muchísimos jóvenes y además que ahora trabajamos mucho los jóvenes y tal, pues nos conviene saber nuestros derechos y todo eso. Esta semana se ha celebrado en la universidad la primera edición de Inmigrarte, una muestra con obras de artistas de países del Este. Para los que penséis que son de una cultura completamente diferente, recordad, cuanto más al Este vayáis, más cerca estaréis del Oeste. Pero antes, algunas citas que se dieron esta semana. El ministro de Sanidad, Bernat Soria, fue el encargado de inaugurar junto al rector de la universidad las jornadas de investigación en bioética. Hace ya un año que se celebró un seminario sobre el mismo tema y gran parte de los ponentes en estas jornadas fueron miembros del mismo. Bernat Soria también se encargó de dar la charla inaugural titulada Investigación científica y los problemas bioéticos. El ministro resaltó la importancia de la ética para todo aquel que se dedique a la investigación y comentó también la necesidad de sentar las bases jurídicas sobre bioética en España para que se puedan dar todas las seguridades. La Universidad Rey Juan Carlos quiso expresar su solidaridad con la Universidad de Navarra, así como con las víctimas del terrorismo y de la violencia. Por esa razón, se sumó al minuto de silencio de varias universidades españolas a las 12 de la mañana del viernes 31 de octubre. El jueves anterior, a las 11 de la mañana, había explotado en la Universidad de Navarra el coche bomba que causaría 21 heridos y obligaría a desalojar a 6.000 personas del campus. El vehículo fue situado a la izquierda del edificio central de la universidad y a 30 metros de la Biblioteca de Humanidades. Misumagiaru es gitano rumano. Todos los días talla en madera en la calle Alcalá, en la zona de Goya. No vive de su arte porque nadie compra tablones de madera en la calle, pero tampoco él pone precio a su obra. Le cuesta desprenderse de sus hijos, como él los llama. Más son personas que me ayudan. Yo pongo una cajita abajo y las personas me ayudan. ¿Cómo pueden? Otro, más poco, otro poco más. Cuando yo les pongo para venderlo, no sé exactamente qué precio pongo, porque necesita una persona que conoce más bien los precios. En Rumanía ha ganado ya tres ediciones del Festival Nacional. Participó en el Cadro Festival y ha vivido en Israel, donde ganó el dinero suficiente para construirse una casa en Rumanía. Es una de las historias que esconde Inmigrarte, la muestra dedicada en esta primera edición a los artistas de los países del Este, que se ha celebrado en la Universidad Rey Juan Carlos. Desde Polonia llegó Bogna Lys. Ella rasga y cose el lienzo antes de pintar. Bueno, cogimos la mapa y, bueno, ¿dónde vamos ahora, no? Pues yo digo, vamos a Grecia, porque he vivido una temporada y me gustaba. Pero ella dice, ¿cómo vas a repetir a Grecia? Si hay otro país, vamos a España. Y así empezó nuestra ruta por Europa y acabamos a España. Después de mis ocho meses decía que no, que no, que le atraen mucho su tierra. Y yo digo, no tengo tierra realmente. Donde me dejan pintar, ahí estoy. El color de España la inspiró, pero las llegadas no siempre son tan agradables. Alexander Petrescu llegó a España desde Rumanía en 1990, pero fue como refugiado político. En su país era periodista y locutor de radio. Aquí ha logrado hacerse un hueco en la televisión y como documentalista. Él ha sido uno de los organizadores de esta feria que ha conseguido congregar a estos artistas. En primer lugar, la gente tendrá que abrir los ojos y sentir y dejar la piel a flor de piel. Prácticamente abrirse al mensaje de las obras de los artistas. Son artistas callejeros, la gran mayoría, que intentan transmitir al público español los sentimentos. Los artistas de los países del este también sienten. Inmigrarte guarda historias de estos artistas venidos del este, todos con una misma idea. El arte hace que se sientan integrados. ¿Será porque las universidades españolas tienen menos dinero? Por ejemplo, las europeas de Stricta y todo eso, pues tienen muchísimo más dinero, los países nórdicos y todo eso, y muchísimo más nivel. Las carreras de ciencias, como no se destina mucho presupuesto a la investigación y desarrollo, pues la gente se va afuera a estudiar eso y por eso están ahí los mejor preparados. Porque son muchas horas de teoría y hasta, por ejemplo, cuarto, no tienes mucha práctica y es muy aburrido. Sí, eso y el dinero también, a lo mejor. Que, no sé, que se invierte poco y cosas así. Vamos, que aquí no nos podemos quejar porque esta universidad, la verdad es que está bastante bien, pero... Las de por ahí se conoce que son mejores, pues están a Harvard, Oxford... Quitarse mucha gente en medio y que esté solo la gente que le interesa, y mucha gente se mete muy animada el primer año, pero luego ve que no es lo que esperaba y se va a otra, y está así entre una carrera y otra, todo mucho tiempo. Porque el primer año de las universidades es muy teórico todo y no... la gente no quiere estar aquí para estar aquí estudiando teoría todo el rato y no hay prácticas. Para eso te vas a un módulo que sí que hay prácticas y a lo mejor consigues un mejor trabajo. Yo creo que es porque la gente se mete en las carreras por meterse en alguna, entonces se mete en una que ni le va ni le viene, entonces, claro, a mitad del curso se da cuenta que no le gusta para nada y es por eso, simplemente por eso, se mete en una carrera, yo creo. Hay mucha gente que está en la carrera y ve que necesita dinero y se pone a trabajar y deja la universidad. Hasta aquí Campurra y Juan Carlos de hoy. Si no habéis tenido suficiente, no penéis. Volveremos el próximo viernes con más reportajes para vosotros. Hasta entonces, pasad una buena semana. ¡Gracias! ¡Gracias! 일os internacionales más informaciones, Options